Porque tú me diste vida, porque tú me diste amor Por la primera palabra que de mis labios salió Eres lo más importante, eres mi luna, mi sol Quiero cantarte este día, quiero decirte mamá Mamá, por tu impensa ternura Mamá, por toda tu paciencia Mamá, por esperar nueve meses Por todo esto, yo te agradezco mamá A Dios también le agradezco Por haberme dado la vida O entre medio de alguien Que me hizo con mucho amor Por haberme acompañado en los momentos malos Por haberme aconsejado en momentos de dolor Mamá, por tu inmensa ternura Mamá, por toda tu paciencia Mamá, por esperar nueve meses Por todo esto, yo te agradezco mamá Porque eres mi amiga Además de ser madre Además de ser madre Una rosa sin espinas Que me ha dado Dios Porque no encuentro palabras Porque no encuentro palabras Para expresar lo que siento Porque no quedan palabras Un beso, un beso y una canción Mamá, por tu inmensa ternura Mamá, por toda tu paciencia Mamá, por esperar nueve meses Por todo esto, yo te agradezco mamá Yo te agradezco mamá Yo te agradezco mamá Yo te agradezco mamá Yo te agradezco mamá